¿Cómo demonios conseguí bajar esos escalones sin matarme? Es algo que no sabría explicar. Salí corriendo como si el lugar estuviera en llamas, dejando al señor Ryan solo en las escaleras con la boca abierta, la ropa desordenada y el pelo revuelto como si alguien lo hubiera saltado. Pasé sin pararme por la cafetería de la catorce y llegué a la última puerta del rellano, que crucé de un salto, algo nada fácil con estos zapatos. Abrí la puerta metálica y me apoyé contra la pared, jadeando. Pero, ¿qué acaba de pasar? ¿Acabo de follarme a mi jefe en las escaleras? Solté una exclamación y me tapé la boca con las manos. ¿Y le he ordenado que lo haga? ¡Oh, Dios! ¿Pero qué demonios me pasa? Alucinada, me aparté con dificultad de la pared y subí unos cuantos tramos de escaleras hasta el baño más cercano. Comprobé todos los cubículos para asegurarme de que estaban vacíos y después se reconllave la puerta principal. Cuando me acerqué al espejo del baño, hice una mueca. Parecía que me hubieran centrifugado y puesto a secar. Mi pelo era un desastre. Todas mis ondas, tan cuidadosamente ordenadas, eran ahora una masa de nudos salvajes. Al parecer, al señor Ryan le gustaba que llevara el pelo suelto. Tendría que recordarlo. Un momento. ¿Qué? ¿De dónde había salido eso? No tenía que recordar nada, ni hablar. Golpeé la encimera de los lavabos con el puño y me acerqué más para evaluar los daños. Tenía los labios hinchados y el maquillaje corrido. El vestido estaba dado de sí y prácticamente me quedaba colgando. Y otra vez me había quedado sin bragas. ¡Hijo de puta! ¡Ya eran las segundas! ¿Qué hacía con ellas? ¡Oh, Dios! exclamé en un ataque de terror. No estarían en alguna parte de la sala de reuniones, ¿verdad? ¿Las habría recogido y tirado? Debería preguntarle para estar segura. Pero no. No le iba a dar la satisfacción de reconocer esto. Esto. ¿Qué era esto? Sacudí de nuevo la cabeza, frotándome la cara con las manos. Dios, lo había estropeado todo. Cuando llegué esa mañana, tenía un plan. Iba a entrar allí, tirarle ese recibo a su atractiva cara y decirle que se lo metiera por donde le cupiera. Pero él estaba tan tremendamente sexy, con ese traje color gris, antracita y el pelo tan bien peinado hacia arriba. Como una señal de neón que pedía gritos que lo despeinaran, que simplemente había perdido la capacidad de pensar con claridad. Patético. ¿Qué tenía él que hacía que el cerebro se me convirtiera en papilla y me humedeciera así? Esto no estaba bien. ¿Cómo iba a poder mirarlo sin imaginármelo desnudo? Bueno, vale. No desnudo. Técnicamente no le había visto totalmente desnudo todavía, pero lo que había visto me hacía estremecer. Oh, no. Acabo de decir, ¿todavía? Podría dimitir. Lo pensé durante un minuto, pero no me gustó lo que me hizo sentir. Me encantaba mi trabajo y el señor Ryan podía ser el mayor imbécil del mundo. Pero había podido tratar con él durante nueve meses y, si no teníamos en cuenta las últimas veinticuatro horas, me las había apañado para conseguir trabajar con él como no lo había hecho nadie antes. Y por mucho que odiara admitirlo, me encantaba verlo trabajar. Era un imbécil tremendamente impaciente, un perfeccionista obsesivo. Deponía a todo el mundo el listón a la misma altura y no aceptaba nada que no fuera lo mejor que pudieras hacer. Pero tenía que admitir que siempre había agradecido que diera por hecho que podía hacerlo mejor. Trabajar más, hacer lo que hiciera falta para sacar adelante mi tarea. Incluso aunque sus métodos no me encantaran. Realmente era un genio del mundo del marketing. Toda su familia lo era. Y esa era otra. Su familia.